Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin Hoy aprenderemos cómo configurar la hora y fecha Y además también aprenderemos a activar las notificaciones de Whatsapp, Facebook, Messenger, Instagram Y llamadas a entrante en nuestro reloj Y6-8 Vamos a abrir la caja, vamos a encontrar un reloj rosado Si a ustedes les llega descargado o cuando se les descargue Aquí por este lado vamos a encontrar dos contactos El cual vamos a colocar en una cabeza de cargador de esta forma Observen, tiene que ir así Y esto lo conectamos a una toma corriente Lo dejan cargando aproximadamente una hora y media Recomendación que esta cabeza de cargador sea de 5 voltios a 1 amperio Ya cuando lo tengan cargado debemos descargar una aplicación ¿Y cuál será esa aplicación? ¿Dónde la encontramos? La vamos a encontrar acá en el manual que trae dentro de la caja Buscamos, vamos a encontrar un código QR Este código QR nos va a direccionar a la aplicación de nuestro reloj Si bien llegaba en caso de ustedes, digamos acá en esta cajita No vino ningún manual, no se preocupen Este código QR lo vamos a poder encontrar en nuestro reloj Que sería este, vamos a irnos a la opción donde dice More Dejamos presionado y después nos direccionamos donde está este código QR Ahora, ¿Cómo escaneamos este código QR? Vamos a irnos a nuestro dispositivo móvil Nos vamos a la Play Store Escribimos Scanner QR y le damos Buscar Nos van a aparecer varias Yo voy a descargar esta que me sale de primero Le doy Instalar Le vamos a presionar Abrir Le vamos a dar en Siguiente, Siguiente y Chulo En esta opción le vamos a dar Scanner usando la cámara Presionamos, le damos a Permitir Y vean acá nos sale una cámara Acá vamos a colocar el reloj atrás Donde está nuestro código QR Justo detrás para que lo lean Ahí nos va a direccionar a este link Vamos a presionar ahí Le vamos a dar Aceptar Nos ha direccionado a esta parte Lo vamos a dar en la primera Nos lleva a Google Play Y este es el nombre de la aplicación ¿Por qué no se los dije antes de escanear el código? Para hacer el proceso más fácil Resulta y pasa que todos estos relojes No manejan la misma aplicación De pronto ustedes tienen otra referencia Y no les va a funcionar esta aplicación Entonces, ¿qué deben hacer? El paso que hice anteriormente Escanean el código ya sea al manual O del reloj para dar con la aplicación que es Después que tengamos esto Le vamos a dar Instalar Presionamos Abrir En esta parte le vamos a dar Determinar Le vamos a dar Permitir, 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 Permitir Acá ustedes se pueden registrar O lo pueden omitir Entonces presionamos acá en Acceso Directo Se va a crear una cuenta automáticamente Esperamos unos segundos Luego le vamos a dar en Determinar Presionamos Determinar Acá nos vamos a Devolver Y acá dice Nota Abre el permiso de notificación De lo contrario No se puede utilizar la función de envío de mensaje Esta función es muy importante Vamos a irnos a ir listo Para activar que el acceso a notificaciones Buscamos la aplicación y la activamos Le vamos a dar Permitir Y listo Nos fijamos que esté activada Ahora sí nos vamos a devolver Nos vamos a la opción donde dice Mi Luego donde dice Dispositivos de búsqueda Presionamos Y acá le vamos a dar Permitir Permitir Nos sale otra nota Activa el servicio de ubicación De lo contrario No podrá buscar dispositivos Bluetooth Le vamos a ir y listo Y activamos la ubicación Nos devolvemos Nos devolvemos Presionamos acá en el centro Y comienza a buscar los dispositivos Acá me han salido Tres dispositivos prendidos ¿Cuál será el de mi reloj? Quise hacer eso Porque a veces este reloj Lo tiene la novia y el novio Y viven juntos Entonces a la hora de sincronizar No van a saber cuál es Una cosa es que pueden apagar un reloj Dejar el otro prendido Y fácilmente va a salir uno Y si no quieren apagarlo Entonces nos vamos a nuestro reloj Nos vamos donde dice la opción de More Dejamos presionado Y nos vamos a la última opción Que sería esta Y nos fijamos en los últimos cuatro dígitos Que sería BCB7 Entonces ¿Cuál sería ahí? Sería la primera Antes de sincronizarlo al reloj Quiero que observen algo La hora en mi reloj son las 6.40 de 1.0101 Y la realidad es que son las 3.50 O las 15.50 Y estamos a 21 de abril miércoles Entonces vamos a darle a sincronizar Presionamos en este Y ahí va a salir conectando Esperamos Acá en arriba nos ha aparecido como una conexión Y automáticamente 15 y 50 21 de abril miércoles Ya se me ha sincronizado la hora y fecha Aquí le vamos a dar en cancelar Ahora vamos a activar las notificaciones ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a la opción que dice configurar del anillo de mano Presionamos ahí Y nos vamos a la opción que dice recordatorio de mensaje Presionamos Y acá ya van a estar todas activadas Yo voy a desactivar unas que no uso Esta no la uso Esta no la uso Otra vez no la uso Esta no la uso No la uso Mensajes de texto Pues sí se puede dejar Pero en este video no lo va a utilizar Entonces la va a desactivar ¿Cuáles voy a dejar activado? Instagram Whatsapp Facebook Y Messenger Que me cuenta como una sola Y recordatorio de llamada Entonces la vamos a dar en determinar Nos va a salir estableciendo el éxito Nos vamos a devolver Ahora vamos a ver ¿Cómo se ve una notificación de Instagram? Ahí nos han enviado un mensaje en Instagram Acá se refleja un logo Y para ver el mensaje sencillo Nos vamos a ir a la opción que dice mensajes Y vamos a dejar presionado Y acá está dicho mensaje Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes relojes? Ahora vamos a ver cómo se ve una notificación de Facebook Ahí nos han escrito a la biografía Y acá apareció un logo ¿Veas? ¿Sí lo ven? Entonces vamos a irnos a la opción de mensajes Como lo hicimos anteriormente Dejamos presionado Y acá nos sale Kevin Sanaria Ha publicado en tu biografía Ahora vamos a ver Cómo se ve una notificación Cuando nos escriben al Messenger Ahí nos escriben Hola, buenas tardes ¿Qué vas a hacer? Acá nos sale el logo Hacemos lo de los pasos anteriores Nos vamos a mensajes Dejamos presionado Y observamos el mensaje Kevin Sanaria Buenas tardes ¿Qué vas a hacer? Ahora vamos a ver Cómo se ve una notificación Del WhatsApp Ahí nos han escrito Y acá sale el logo del WhatsApp Repetimos los pasos anteriores Nos vamos donde dice Mensajes Y dejamos presionado Y acá está el mensaje En que podemos ayudarte Increíble Fantástico Cómo se ven las notificaciones En nuestro reloj 168 Ahora vamos a ver Cómo se ve una notificación Cuando nos están llamando Y ahí me están llamando Vean Si ven el logo de llamada entrante Increíble esta opción Y por último Vamos a colocar los pulsos Que no lo hemos colocado Se colocan de esta manera Hacemos presión por este lado Y después por el otro Y acá tenemos Nuestro espectacular reloj 168 Y si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas A este grandioso canal Y me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto